Hola, ¿estáis por ahí? A ver, mi técnico. Sí, vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Esto no es el podcast de las flores, este es un directo y os vamos a contar los consejos para optimizar el presupuesto. ...de casas en este año como el año que viene. Así que vamos a esperar a ver si nuestra wedding planera Adriana se conecta y podemos compartir el vídeo. ¿Está dentro? Sí. ¡Bien! ¡Hola! ¿Te oigo ahí? Sí, sí, te oigo. ¡Bien! Lo hemos conseguido. Sí, por fin, qué bien, qué ilusión, encima la primera. Eso sí. ¡Qué bien, qué bien! Bien, genial. Pues, ¿qué hora es? Por si empezamos ya. Solo las ocho y un minuto. Vale, pues si quieres damos, bueno, podemos empezar con una introducción, damos un minutito a que se vaya conectando la gente y luego ya empezamos. Vale, perfecto. Genial. Yo estaba contando que el tema que vamos a tratar hoy contigo es, pues, consejos para poder optimizar el presupuesto de tu moda. Y, nada, pues, si quieres nos presentamos. Sí, claro. Empieza tú si quieres. Vale. Bueno, pues, yo soy Sara, soy la enseñadora floral de 18 pétalos. Y, nada, me apasionan las bodas, las flores, la decoración y un poco el diseño. Y, bueno, formo junto con Patri 18 pétalos, que es una floristería con un nuevo concepto que es online. Y, nada, pues, nos dedicamos a vender ramos. Hacemos, enviamos ramos con un estilo, pues, muy personal por toda la península. Y, también, hacemos bodas y eventos. Y, en concreto, pues, las bodas y los eventos, que es lo que vamos a tratar hoy. La verdad que nos encanta, nos apasiona. Ponemos el alma en ello. Y, nada, pues, deseando hablar contigo y que nos cuentes tú un poquito. Bueno, yo soy alumna del máster de Wedding Planner. Estoy estudiándolo. También voy a comenzar uno que es de decoración. ¡Ah, qué bien! ¡Qué interesante! Con la misma escuela, con Escuela Imagina. Y, también, pues, yo ya he hecho alguna boda y alguna cosita. Flores, no he tocado de momento. De flores, no sé. Pero, bueno, bien. La verdad que con muchas ganas, porque es un mundo muy apasionante. Si te gustan las bodas, si te gusta ver la ilusión de los novios, de cómo vas pasito a pasito con ellos, te llena como de ilusión, te llena de... Tú, Sara, lo tienes que saber porque tienes una novia mía que la has hecho el ramo. Está encantadísima. O sea, me lo dijo ella, que estaba súper encantada. He tenido un montón de suerte. Muchas gracias. Pues, a ver, la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ella porque, claro, intentamos utilizar la tecnología aplicada al tiempo de hoy para poder que las novias se imaginen su ramo, sus decoraciones. Entonces, sin necesidad de hacer todavía ninguna prueba física a través de la tecnología, pues vamos hablando con ella y vamos personalizando el ramo de novia. Entonces, bueno, pues tocando un poquito de aquí y de allá, al final conseguimos el estilo, los colores que quería y, nada, me alegro que te haya dado buen feedback. Sí. A ver, la verdad que muchas novias tienen miedo a los ramos porque como no saben cómo van a ser hasta el final, pues muchas quieren saber cómo pueden ir mejorando. Entonces, yo creo que con vuestra forma de trabajar es mucho más fácil porque ella lo que buscaba era a alguien que se lo hiciese, que ella fuera viendo el proceso de cómo se iba haciendo. Y creo que vosotras lo habéis conseguido. Gracias. Pues es que a mí, claro, me pasa muchas veces lo mismo, que es difícil imaginarse tanto lo que piensa el cliente, lo que quiere o lo que nosotras podemos llegar a desarrollar y hacer. Entonces, por eso, en vez de tener como la típica floristería tradicional donde voy a tener mis flores y demás, intento utilizar la tecnología para, por ejemplo, optimizar el presupuesto pero que a la vez la persona se imagine el producto, lo vea, sepa cómo es y en base a eso pueda contratar ese servicio o los que quiera o el producto o ir modificándolo completamente a su gusto porque las bodas son algo súper personal, es un evento, además tú lo sabes, es un evento muy importante que se pone muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo y entonces todo quiere que sea también al gusto de la pareja. Claro, es que ahora cada vez las bodas son mucho más personalizadas. Entonces, lo que buscan las parejas es que tú le vayas enseñando el proceso de lo que vas haciendo, tanto a nivel de decoración floral como a nivel de decoración o de los proveedores. Entonces, una forma de optimizar, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, flores, pues que el ramo y la decoración y, por ejemplo, lo que quieran hacer de regalo a las madres o lo que sea, pues que sea con la misma persona, por ejemplo. Aunque el restaurante o la finca muchas veces les diga, es que te los pone, tienes que coger esta floristeria como tal, pero yo creo que una forma de optimizar gastos es contratando a la misma persona. Eso es justo. Además, yo creo que es como la idea principal que quería compartir en este directo contigo y es que, primero, es mucho más fácil trabajar solo con una floristeria o un proveedor que sea del mismo estilo, o sea, del mismo tipo, me refiero ahora mismo, es una floristeria, pero si fuera otro proveedor, pues es mucho más fácil trabajar solo con uno que tener que coordinar varios y, por otra parte, siempre va a ser muchísimo más económico y porque, claro, al hacer, al contratar un pack entero más que por productos o servicios separado, eso siempre optimiza muchísimo el presupuesto y no solo que al hacer un pack te va a salir más económico, sino que es que también al contratar ese servicio entero, todo ese evento va a tener la misma guía de estilo, va a estar súper coordinado y, por ejemplo, nosotros que trabajamos con las parejas muchas veces directamente o a través de wedding planner como vosotras, es mucho más fácil tener el control de todo lo que va a pasar y de que todo quede con el estilo y, sobre todo, el ambiente que quiere crear la pareja para ese día tan importante. Claro, eso pasa también con el tema de la fotografía y del vídeo. Muchas veces contratan por separado fotografía y vídeo y hay muchos fotógrafos que ya ofrecen el pack de vídeo y fotografía o que contratan fotografía a lo mejor para la iglesia y luego para la finca otro. Entonces yo creo que ahí las parejas deberían de pensar un poco en cómo optimizar los gastos porque ahora hay muchos fotógrafos que tienen ese pack y te salen mucho más económico que estar contratando a tres personas, a dos o lo que sea. Eso es. Sí, además a nosotras también lo que hemos visto es que es súper importante que los proveedores, por ejemplo, en este caso que estás hablando de foto y vídeo, que es algo que está bastante ligado pero que son servicios completamente distintos y el producto final va a ser completamente distinto, pero si están coordinados y han trabajado antes, el evento va a ir muchísimo mejor. Por ejemplo, en ese caso que estábamos hablando de la foto y el vídeo, que es de lo que más se basa el producto, el servicio que más se va a quedar para el recuerdo, por ejemplo, nosotras que intentamos hacer un ambiente de una determinada manera a través de las flores, eso luego tiene que estar plasmado a través de la fotografía y del vídeo, pero si el estilo del vídeo o el videógrafo tiene un estilo y el fotógrafo tiene otro completamente distinto, pues las fotos, el vídeo, el evento en general puede salir diferente o un poco más complicado. Entonces, es verdad que una manera de optimizar no solo en precio, sino también en calidad y es de que esa pareja, esos dos servicios estén unidos y vayan al mismo estilo. Claro, porque muchos fotógrafos tendrán su estilo, los videógrafos tendrán su propio estilo, entonces, igual que en el tema de la florechería, tú imagínate que os encaragamos vosotras la decoración, pero luego al ramo se lo pide a no sé quién, pues a lo mejor no va a acorde la temática o las flores. Entonces, yo creo que por eso es bueno también contratar a un mismo proveedor. Y ahora lo que buscan muchas parejas también es que, a ver, quieren personalizarlo, pero también quieren como restar gastos, o sea, que los gastos no sean... En muchas bodas, que no digo todas, hay gente que se puede gastar y se puede permitir lo que quiera, pero lo que quieren muchos novios es como optimizar los gastos. Pues sí, la verdad es que sí. Además, porque cuando, como a la par de lo que tú hablabas, por ejemplo, la boda es un evento súper importante en el que hablábamos que se pone mucho esfuerzo y mucha dedicación, entonces al final quieres que todo salga a tu gusto. Y me explico, si tú, por ejemplo, vas a tener un ramo de una manera, pero luego la decoración va a ser de otra y luego, por ejemplo, los centros de mesa va a ser de otra, aparte de que van a ser diferentes temáticas, luego también la fotografía, el vídeo, no va a tener una continuidad. Entonces, no digo que la decoración de la boda tenga que ir justo a juego con tu ramo, porque tu ramo a lo mejor puede ser en tonos blancos y con un poco de azul y luego prefieres utilizar para el resto de decoración tonos más verdes y blancos, pero sí que sabiendo cuál es el gusto de la novia y del novio o de la pareja, eso va a hacer que todo lleve el mismo camino, la misma guía de estilo y que al final el resultado final sea el que tú quieres. Porque, claro, esto no es como, por ejemplo, el vestido de novia que tú te lo pruebas y ya sabes cómo es, te gusta, te lo compras, no. Las flores, o sea, todo lo que es más artesanal y que va a ser, que se va a ver el día de la boda, necesitan tener una complicidad y una coordinación con la pareja, con la wedding planner, porque si no cada cosa va a ir diferente y a lo mejor no es lo que quería ni lo que esperaba la pareja y hasta el día de la boda no lo vas a saber. Entonces, es muy importante a la par que, lo que decíamos, que optimizas, no es lo mismo contratar solo un ramo, que, claro, para, por ejemplo, un ramo de novia, normalmente la floristería se lo entrega el día de la boda. Entonces, claro, si solo te contratan un ramo de novia, tú tienes que ir a desplazarte al sitio donde está la novia vistiéndose, claro, te vas a tener que pagar ese desplazamiento más el ramo. Por otra parte, luego, si tienes que contratar la decoración de la iglesia, imagínate, o de la ceremonia donde vaya a ser, pues igual, tienes que pagar probablemente el transporte más la decoración de la iglesia y luego, por otra parte, coordinar toda la decoración de la finca. Sin embargo, si tú contratas todo el pack entero, la floristería va a ahorrar costes de desplazamiento, de personal, va a optimizar muchísimo más todo y va a gastar también menos tiempo y eso al final le va a repercutir en el bolsillo de la pareja. Sí, porque yo, por ejemplo, tuve un caso, un verano, una pareja ya tenía su wedding planner, pero a mí me contrataron para montar el candibar. Entonces, yo me pregunté, yo me pregunté, ¿por qué no se lo pudieran hacer ellos? Ella quería una temática concreta, yo se lo hice con la temática, pero claro, yo digo, si ya tienes a la wedding planner, estás pagando a una wedding planner y luego me estás pagando a mí por otra parte, igual ella, por otro precio, a lo mejor no tan caro como el mío, porque yo al final me desplazo solo para ir a montarte el candibar, tal, no sé qué, y la wedding planner, que es un equipo de wedding planner, está ya ahí y ya te lo puede montar ella perfectamente. Pues sí, la verdad es que sí, que vino exactamente igual, sí. Entonces, yo siempre cuando ofrezco servicios, los ofrezco, pues todos, para que no ocurra, ocurra eso, pues, que sí, rincón de bienvenida, pues si quieren el siting plan personalizado, candibar, pues para que todo siga una línea de decoración de como ellas quieran, si quieren una boda más rústica, una boda más romántica, si quieren una boda más en tonos, lo que sea, o como sea. Vale. Y te quería hacer una pregunta, Adriana, ¿qué tipo de tendencias estás viendo que le gusten a las parejas para esta temporada? ¿Qué tipo de tendencias de todas las que se hablan tú estás viendo más en tus parejas? Pues tendencia así, me he maquillado. Yo sé que están empezando a prescindir de los candibar, por ejemplo, ya no se utilizan tanto como antes y están optando mucho por hacer los cócteles más largos y el banquete más corto. Y en cuanto a los regalos de los invitados, también en vez de darlos ellos en mano, los dejan encima de cada plato de la mesa para no tener que repartirlo. Vale. Y es verdad que las sorpresas, por lo que yo estoy viendo, cada vez van a menos. Ya no son tantas sorpresas en las bodas. Van a menos. Vale. A lo mejor prefieren como los invitados a lo mejor, porque yo sí he visto que cada vez se invita a menos. Sí. Claro. Pero entonces al final el regalo que vas a hacer a esa determinada persona a lo mejor pues está como más elaborado porque has tenido que utilizar menos tiempo porque va a haber pues menos regalitos pero el que tú haces sí que va a llegar mucho más, ¿no? A la persona que si lo quieres hacer. Es verdad que una tendencia que es que cada vez las bodas ya no es de tanta gente de invitar al primo, de mi primo, de tal. No. Cada vez están haciendo más pequeñas y a lo mejor llegan a los 100, 150 como máximo. Yo he visto. Sí. Es verdad que los novios están optando porque cada vez las personas, los novios se están casando más tarde porque al final una boda te sale cara entonces pues optan por invitar a menos gente. Pues muchas gracias por compartir eso. Yo es que he estado viendo pues un montón de tendencias y pues eso cada vez las parejas me van pidiendo por ejemplo en cuanto a la decoración floral pues cada vez quieren que el invitado o sea para mí la tendencia principal que estoy viendo como hablabas es que se invita menos gente porque el invitado al que finalmente se le invita es alguien muy cercano a la pareja y que realmente es importante para la pareja que esté ahí entonces el regalo va a estar más cuidado los regalos van a ser como más personalizados y más elaborados y también lo que hacen mucho es que quieren sorprender al invitado entonces en cuanto a la decoración floral pues cada vez se innova más y se intenta sorprender a ese invitado y ya no sólo con a lo mejor con música en directo para que se lo pasen bien o con un cóctel como con con platos más elaborados para pues para sorprender sino que también en las instalaciones florales se utilizan mucho diferentes alturas diferentes colores y texturas para pues para ese efecto guau y sorprender al invitado y por otra parte también como para cuidarle que se sienta que ese evento es súper importante para la pareja y lo que quieren que todos se sientan pues como más acogidos claro de ahí de que lo quieran hacer todo mucho más personalizado pues como va a ser más pequeño pues lo que quieren es que el invitado al final vean que es su gran día y que es algo muy especial para ellos y que cuidan cada detalle igual que los regalos de los invitados ya no se regalan las típicas cosas que se regalaban antes ahora se regalan cosas diferentes o sea por ejemplo yo he visto que pues gente que regala mini plantitas por ejemplo o productos una chica que vive en Palencia pues productos típicos de Palencia o sea me refiero que no es la típico de una botella de vino y ya está sí no sí cada vez eso está más por producto local de kilómetro cero muchas veces también artesanal o sostenible sí cada vez los novios como que ponen más mimo y más dedicación a su evento y a veces pues hacen que sea más sostenible y bueno también fomentar pues el comercio local y una pregunta ¿cómo surgió vuestro es que he tenido siempre he tenido curiosidad ¿cómo surgió lo de la floristería online? pues surgió pues porque por ejemplo a mí siempre me han gustado las flores a Patri también y siempre hemos estado muy unidas a las flores por ejemplo yo de pequeña y así siempre me imaginaba montando una floristería no sé era algo que me gustaba pero sin embargo no me gusta el concepto tradicional de floristería donde tienes como solo X tipos de flor con unos colores como muy predeterminados y demás entonces estuvimos estudiando qué opciones podíamos ofrecer para traer flores mucho más novedosas con colores mucho más llamativos más cuidados y poder hacer combinaciones bonitas pues más contemporáneas o con los estilos o traer estilos que se llevan en otras partes y traerlas también a España entonces valorando todas las opciones decidimos hacerlo de manera online por por intentar traer también un poco esa tecnología nosotras hemos estado trabajando yo llevo trabajando muchos años también como en casa entonces estoy muy habituada a poder tener un espacio en casa para trabajar y dijimos bueno por otra parte teníamos una casa tenemos una casa con jardín digo bueno por qué no intentamos plantar nuestras propias flores qué tal se nos da el cultivar porque no aprovechamos el recurso que tenemos de montar aquí un taller y entonces también ahorrarnos esos costes para que poder ofrecer a los clientes un servicio con eso pues con unas flores más nuevas con colores diferentes y demás pero también reduciendo costes que no tengan que pagar los clientes el alquiler de un local o reformas si se necesitan entonces intentar traer todo y aplicar también la tecnología ¿qué? que me estaba apuntando flexibilidad horaria que es súper importante para nosotras tanto para trabajar como para ofrecérselo al cliente por ejemplo yo con mis hay varias parejas que tengo que le gusta reunirse un domingo por la mañana porque claro si la pareja está trabajando de lunes a viernes ¿cuándo tienes tiempo de poderte ir por ejemplo a una fluistería a hablar de tu boda? pues es que te va a a solapar el horario de tu trabajo con el de cualquier tienda o de física entonces teniendo todo eso en cuenta y dijimos vale pues vamos a hacerlo online para poder a través beneficiarnos de la tecnología para ofrecer soluciones nuevas innovadoras y por otra parte estar cuando realmente los necesitas muchas parejas que empiezan a planear su boda a las 11 de la noche cuando ya tienen todo hecho ya han terminado de trabajar ya están descansando y entonces empiezan a ver cosas en internet entonces ahí es cuando nos vas a encontrar a nosotras nos vas a encontrar tanto en instagram como en la página web y me puedes escribir un whatsapp y yo con esa flexibilidad horaria te contestaré cuando pueda o si necesitas hablar por ejemplo y tiene que ser un domingo pues hablamos un domingo porque no tengo ese horario estricto entonces bueno creo que resumir un poco esto es lo que estaba justo acordándome porque yo también con las parejas pues igual a mí no me importa quedar los fines de semana porque yo entiendo que esas personas trabajan tienen su vida llegan tarde y no puedes a lo mejor yo que sé reunirte con ellos entre semana porque a lo mejor no se sientan hasta juntos hasta la noche entonces yo por ejemplo una pareja que que quieren pues hablar un poco de los servicios y tal me dijeron hombre no no te queremos molestar en fin de semana digo no si a mí no me molesta es y yo lo hago por vosotros porque entre semana me lo dijeron es que estamos mobiliados a mí no me importa un fin de semana acercarme a un sitio ¿por qué? porque al final es lo que me gusta es lo que quiero y al final el cliente lo agradece que tengas esa disponibilidad pues pues sí pues yo pienso exactamente igual por eso ofrecemos ese tipo de servicios y y también por ejemplo online porque si tú te acuerdas que dentro de tres días va a ser el cumpleaños de tu hermana pues tú te puedes meter como te decía a las 11 de la noche y comprar un ramo para que el día del cumpleaños de tu hermana llegue y no que tienes que ir a una tienda a ver qué flores entonces es todo como mucho más fácil queremos estar en los momentos que el cliente lo necesite entonces por eso el concepto de floristeria online bueno yo tengo que decir que os he encargado dos ramos que han sido preciosos para dos personas importantes y la verdad que os lo encargué los hicisteis muy bien o sea preciosos muchas gracias les encantaron muchas gracias pues mira eso la verdad que nos llena un montón así que muchísimas gracias nada pues genial no sé si tienes alguna pregunta final yo creo que yo he hablado de todo lo que quería hablar también de cómo optimizar los gastos de pues ayudar un poco a los novios perdidos de que muchos no saben si contratar a uno a otro o pues que se animen a buscar packs o a preguntar si tienen un pack de oye quiero esto todo junto eso es y que se animen a contratar a las wedding planners que estamos ahora en auge en España porque en España nos ha costado crecer y la verdad que nosotros siempre somos una gran ayuda para buscar tanto proveedores y llevarnos bien porque vosotras con la wedding planner tenéis una relación claro no y es que es muy importante tanto el tema de la wedding planner yo he visto porque hay muchas veces que para las parejas les va a ahorrar muchísimo tiempo porque preparar una boda claro no tienes experiencia previa porque la pareja no ha preparado otras bodas previamente muy probablemente entonces no saben a lo que se les espera todas las decisiones que tienen que tomar entonces una wedding planner le va a ayudar muchísimo en eso y también porque muchas wedding planners también tienen contratos con proveedores y entonces van a conseguir precios mucho más competitivos que si los novios lo hacen por ellos mismos entonces la verdad es que es muy buen aliado yo tengo muy buena experiencia trabajando con la wedding planner para coordinar que la boda tenga todo el mismo estilo que estar muy también muy en contacto con la pareja para que al final se cree ese ambiente que tú quieres recordar y vivir para ese día tan importante pues genial pues por mi parte creo que hemos hablado de todo hemos ayudado a los que han estado conectados a novios o lo que sea y bueno pues nada que yo os animo a que contratéis a 18 pétalos porque son unas chicas son unas máquinas muchas gracias Adriana yo también animo que contraten tus servicios de wedding planner porque la verdad que es un gusto trabajar contigo pues muchísimas gracias chicas por este ratito perfecto ha sido genial me ha gustado pasar esta tarde contigo y nada que cualquier cosita que nos vayáis poniendo por comentarios y os contestamos a lo que sea genial chicas pues os mando un besito un abrazo adiós